Tal vez yo no tenía la razón El tiempo me dio un tropezón Tal vez no cabía en tu corazón No te traiciones, la parada del loco se dañó Fumando en mi cuarto no me acuerdo cómo empezó Tal vez yo no tenía la razón El tiempo me dio un tropezón Tal vez no cabía en tu corazón No te traiciones, la parada del loco se dañó Fumando en mi cuarto no me acuerdo cómo empezó De un día pa' otro como yo olvido lo de nosotros Hasta tu amiga piensa que estoy loco Es que no se me nota pero por dentro estoy negro entero y roto Yo sé que si no estoy va a llegar el otro Componente no se aferre que ni la vida de uno es de nosotros Pero no bajes cara de mi rostro Si doblo tu tando roto 30 a 30 no le pare prende el otro Yo me devuelvo si soy el piloto Tal vez yo no tenía la razón El tiempo me dio un tropezón Tal vez no cabía en tu corazón No te traiciones, la parada del loco se dañó Fumando en mi cuarto no me acuerdo cómo empezó Tal vez yo no tenía la razón El tiempo me dio un tropezón Tal vez no cabía en tu corazón No te traiciones, la parada del loco se dañó Fumando en mi cuarto no me acuerdo cómo empezó Y por más que quiera regresa el pasado El tiempo no me deja Aparte de eso tú vives pa'l otro estado Yo estoy fichao, no me dejan salir pa' ningún lado Pa' darte el celular que subo lo estado Y si me ven drogado pues olvídame de que ya no está a mi lado La nota me pinta como el más malo Porque andaba con dos pines, papá Yo sabe que no quería usarlo La vida se me fue como un mentolado Tal vez yo no tenía la razón El tiempo me dio un tropezón Tal vez no cabía en tu corazón No te traiciones, la parada del loco se dañó Fumando en mi cuarto no me acuerdo cómo empezó Tal vez yo no tenía la razón El tiempo me dio un tropezón Tal vez no cabía en tu corazón No te traiciones, la parada del loco se dañó Fumando en mi cuarto no me acuerdo cómo empezó No te traves mi corazón No te traves mi corazón Mmm Mmm Hmm Mmm Mmm Hmm Paso, ya, y lo paso